¡Suscríbete al canal! Gracias a mi compadre Agdiel Rodríguez, también es panomeño Y eso me tiene muy orgulloso porque bueno, somos dos panomeños Que, no sé, creo que somos los de los pocos que juegan Pokémon Master Si tienes a Leonel, obviamente tienes que subirlo a X Porque es el mejor jugador del juego Y sí, tengo que decirlo, es mejor que Charizard Aunque muchos se pongan en contra Tengo que decirlo, es mejor que él No se discute Aunque las estadísticas, obviamente, tengamos a un Mega Charizard del lado del red Las estadísticas de Leonel no son tan malas O sea, tiene 464 de ataque 400 de ataque especial también, 464 Y con eso pega brutalísimo Estos 56k de ataque Simplemente lo hemos hecho con 2 de determinación En otro vídeo yo he sacado el potencial de Charizard Con más 2 de determinación también Y tan solo ha pegado 25k de poder Igual con día soleado, con tablero solar Así que ahí simplemente puedes ver la diferencia abismal De lo que es un compi maestro Y un compi normal Aunque sea campeón, que sea el rey del juego Pues le llegó a alguien que le tumbó la cabeza al fin Aunque no me agrada que sea otro Charizard Bueno ¿Y cómo obtenemos este poder? Sencillo Con la habilidad Master Liderazgo de Galar El poder de Charizard se va a aumentar en un 10% Y si lo llegamos con otros compis que sean de Galar Se aumenta hasta un 30% Y así mismo la defensa O sea, más poder Más y más poder Fuera de lo que son sus estadísticas y sus habilidades Habilidad que le debe llevar crítico potente sin duda Todo atacante que sea extremadamente poderoso Debe llevar crítico potente Al menos que tenga una habilidad o un ataque Que le quite muchas estadísticas Ahí se considera hacer un ajuste Bien chicos Anteriormente ya les he mostrado el tablero compi Para Charizard En este caso, como lo había dicho Para sacar su máximo potencial Se necesita utilizar el level 3 Power Up Simplemente tiene más 2 Power Simmovie Y también tiene el compi impulsor de quemadura O sea, el Simmovie se potencia cuando el objetivo está quemado Y eso no hay problema por ahí Bien chicos Inicia la batalla Y es totalmente sencillo sacar estos 56k de poder Simplemente nos llevamos a nuestro Pokémon Que sea Support Que sea X En este caso, si no tienes un Blasto Y que sea X Te puedes llevar a Suana Que ya es modo X Entonces Activas el primer compi de ese Support Para que te dé más 2 de terminación Luego te llevas a Charizard Cuando ya esté a punto de activar el movimiento compi Activas Día Soleado Una vez que activas Día Soleado Entonces vas a activar la habilidad Veréis que somos campeones Si tienes la oportunidad Si no es que no la has gastado a lo largo de la batalla Y eso asegura que tu movimiento compi sea súper efectivo Y listo Activas tu movimiento compi Y pegas 56k de poder Obviamente Si ya le das más determinación No sé Haces un compi con Rápidas Haces otro compi con Blastoise Y logras tener más 4 de terminación Más 5 Más 6 Más 7 Lo que quieras Hasta más 9 El compi de Charizard Obviamente puede llegar a pegar Hasta 99k de poder Pero no me quiero complicar la vida Simplemente le he mostrado el poder A más 2 de terminación Ya saben Entre más determinación Más poder Eso es todo chicos Disfruta de la batalla Y pues nos vemos hasta la próxima En otro vídeo X Chao Haciendo ¡Gracias! ¡Gracias!